Otro tema que también es muy importante y tiene que ver con la donación de sangres, donar sangre salva vidas, lo han dicho los expertos. Y estamos en la Semana del Corazón aquí en Bogotá y nuestro compañero Juan David Ocampo nos entrega más detalles. A ver, explíquenos qué es lo que estamos viendo. Hay una persona donando sangre, me imagino, adelante. Ah, usted está donando. Pues adivine, mi querido Aníbal, quién es esa persona. ¿Quién es? Pues ahí usted lo está viendo en este instante, aquí en Arriba Bogotá. También nosotros nos estamos sumando a estas iniciativas, a estas campañas de donación de sangre. Es muy importante que todos los bogotanos también se pongan esa manito en el corazón y también donen. En medio de esta semana, que es la Semana del Corazón, como usted bien lo decía. Bacterióloga, bienvenida a Arriba Bogotá. Háblenos sobre este tema. Están en este momento desde aquí, desde el Banco de Sangre del OMI, también invitando a los bogotanos para que se sumen. ¿Por qué razón? Buenos días. El día de hoy estamos en el Hospital de la Misericordia. Somos un hospital que tiende niños, principalmente niños con cáncer. Con cada donación de sangre salvamos la vida desde uno hasta cuatro pacientes. Es un procedimiento muy sencillo. Como les decía, el cáncer que predomina en la población infantil es la leucemia, que justamente es el cáncer en la sangre. Es un procedimiento muy sencillo. Más o menos deben de disponer de 30 minutos. Deben contar con buenas condiciones de salud. Y muy importante, haber consumido alimentos antes, haberse sentido bien de salud en las últimas dos semanas. En los últimos seis meses no haber tenido tatuajes, piercing o perforaciones. Doctora, hay algo que también la gente en este momento se pregunta. No solamente se puede donar sangre, también lo que dicen es que son plaquetas las cuales se pueden donar. En este instante, ¿cuál es el procedimiento específico para que le contemos a nuestros televidentes que me están realizando a mí específicamente acá? Listo. Entonces, hoy estamos donando sangre total. Es una donación donde se donan 450 mililitros. Es menos de medio litro. Mucha gente cree que es un litro lo que donamos. No, es menos de medio litro. En esta donación de sangre, en el laboratorio separamos diferentes componentes, como lo es el glóbulo rojo, el plasma y la plaquetas. Aquí en OMI manejamos una donación específica de plaquetas, donde mientras el donante está donando, una máquina va a separar las plaquetas y van a salir ya listas, pues separadas para la transfusión sanguínea. Esta donación de plaquetas, sobre todo, las transfundimos a pacientes oncológicos, ya que uno de los síntomas del cáncer infantil es que justamente las plaquetas tienden a disminuir. Sí, es decir, tres a cuatro niños se pueden estar salvando en este instante solamente con esa pequeña bolsita que me están sacando a mí en este momento. ¿Beneficios también, doctora? Contemó a los televidentes. ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, para mí, en dado caso que yo estoy donando en este instante? ¿Qué beneficios tiene para mi cuerpo? Bueno, el beneficio principal es que todas las células que donamos, el cuerpo rápidamente las va a volver a generar. Las células sanguíneas son las encargadas de oxigenar todos los tejidos. Entonces, al tener células nuevas, va a haber mejor oxigenación en cada uno de nuestros tejidos. Ahí ustedes lo están viendo en este instante. Y, doctora, para finalizar, ¿dónde la gente se puede acercar? Que la gente diga como, venga, quiero donar sangre, quiero hacer parte también de estas campañas. ¿Dónde la gente se puede acercar? Bueno, listo. Entonces, estamos ubicados en el Hospital de la Misericordia. Nuestros horarios de atención son de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los esperamos. Ahí ustedes lo están viendo de lunes a sábado a partir de las 7 de la mañana, aquí en el OMI, para que ustedes se acerquen en pleno centro de la ciudad y puedan aportar también, señores televidentes, ese granito de arena a ustedes, para que ayuden a intentar salvarle la vida por lo menos a unos 3, 4 niños que en este momento más lo necesitan. Ustedes tienen más información en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Juan David. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.